Vamos a complacer a unos amigos que me pidieron este disco, también se veía traspapelado por ahí, y es un número, no es otra cosa, más que de un gran señor, El Mundo Arias, las grabaciones de este disco son Ondina 78, pero este disco sale muy bien grabado, hay varias como, yo conozco un mínimo, conozco dos versiones del Guarachero 3, pero esta es la que a mi más me gusta, la que llevo un poquito de descarga, platicaba con Joel Zapata, y este es uno de los temas, bueno, que a mi me agrada, verdad, la música, pues de veras, brava de verdad, brava de verdad, esta no es otra cosa más que el Guarachero, y muy bueno, espero les guste, para toda la gente que nos sigue, les digo, yo quisiera ponerles tanta salsa, quisiera ponerles Guaracha, cumbia, me gustan todos estos géneros, y de veras los gastos, pues son, es bastante, verdad, no se puede tener todo, y les ofrezco de todo corazón lo que se tiene, a caray, ahora si, vamonos bien, vamonos con el numero, del Guarachero, en una de las versiones, para mi, la más hermosa vamos ya ah El Guarachero llegó, el Guarachero Vine bailando en medio lado Con un tumbao arrebatado Cuatro tribuales en el poblado Que se le igual en su tumba El Guarachero llegó, el Guarachero llegó La música de mis barrios La San Benito de Jesús La Vasco de Quiroga La Gonzalo Romero, el obrero El Guarachero llegó, el Guarachero llegó Con un tumbao arrebatado Cuatro tribuales en el poblado Vaya me duele, Rangel Hasta la Nueva Tacuaco Mario Sánchez La Vida Algaria, Colonia Pencil El Guarachero llegó, el Guarachero llegó La música cubana ahí El Guarachero llegó Y ahí García Y ahora amigos Guilo, Uribe Todos sean bienvenidos Compártanme el video Nos vemos en la bola Esplanada de la bola Metro Impulsora A una calle Ahí sabemos tocar los domingos Música en vinil Dios mío Dios mío Jesús Hernández Domingo Domingo La Bola Recuerdos Bolideros Echos de Colombia Hielos y Trampudos Estranada la bola A una cuadra Del Metro Impulsora Este domingo 6 Año es Rampelar Agua, agua Vamos para todos Caposalco 100 100% Cobanei Habla Pablo César Carrillo Saludo César Edgar Nira Para Anito Mágico Vaya mi Joel Joel está emocionado Porque también le gusta Todo esto Vaya mi Joel Como dice 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 No hay otro igual En el pueblo Que se le igual En su tumba Vaya Goyo Vaya Goyo Vaya Goyo López El maratero llegó El maratero llegó Mi amigo Juan Galpón y Luis Y ha venido otra vez la estrella De Los Garrados De Los Garrados El 68 Con el tramposo del Kiss Bañados en oro Creaciones del Kiss Sonido tramposo del Kiss Vaya Goyo López Y esto los hace El tramposo del Kiss Vaya Luis Sonido perla negra ¿Quién le canta? El mundo arias El cabezón arias El mundo arias Colombia 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 es su música Aquí no hay egoísmos Esta es la mejor versión Al Guarachero Para el Guarachero de Chimalhuacán Que cumple Años hoy Vaya Guarachero De Chimalhuacán De Chimalhuacán De Chimalhuacán ¡Ay, ay! ¡Los Divos! Y te entiendan a bien Y te están sufriendo De unos grados musicales Y me entriamos Me embriamos de música La alegría de vivir Nos vemos en la bola Oro viní, ahora pasa ¡Vamos, dice! ¡Aquí! ¡Llevo, levo, levo! ¡Llevo, levo! ¡Llevo, levo! ¡Llevo, levo! ¡Llevo, levo!